Y seguimos con temas de salud. En Sabaneta se realizará un estudio de salud mental para analizar las condiciones de sus habitantes. En esta materia, la evaluación se hará con encuestas presenciales. El abuso sexual y el suicidio son los principales factores que se buscan prevenir con ese diagnóstico que se realizará por medio de la Secretaría de Salud de Sabaneta con el apoyo del Centro de Investigación de la Universidad CES. Se realizarán 608 encuestas que analizan signos y síntomas de estas y otras problemáticas. Tiene una duración aproximada de una hora y debe ser respondida por una persona mayor de edad. El último estudio fue realizado en el 2011, por lo que se hace necesario actualizar el diagnóstico en salud mental del municipio. La evaluación comenzará este mes y se desarrollará hasta mayo. Las encuestas que se realizarán son 608 encuestas en el área urbana y el área rural del municipio. Es una muestra debidamente seleccionada por un profesional en epidemiología para acoger esa muestra específica del municipio que nos arroje un producto importante donde se pueda identificar la problemática municipal.